¡Suscríbete al canal! La inducción de su padre al Salón de la Fama de AAA Mediotiempo lo mejor de Toros de Tijuana en su Top 5 Las 5 jugadas más sobresalientes de los Toros de Tijuana Mediotiempo importantísima, así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros El manager del equipo habló sobre la importancia que representa para Toros de Tijuana el haberle ganado a los Algodoneros Mediotiempo Un cancelar 00344 configuración desactivado HDHQS de lo Vergara No todos merecen a Chivas Vergara, no todos merecen a Chivas Mediotiempo ver Más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente Villano 3JR homenajea a su padre en Triple Manía 26 Mediotiempo 1 a 10 lo mejor de Toros de Tijuana en su Top 5 Mediotiempo 311 importantísima, así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros Mediotiempo 2 58 Toros derrota a Algodoneros Aquí el resumen del juego Mediotiempo 311 cerveza con refresco La hidratación en el maratón de la CDMX Mediotiempo 1 a 29 el título volvió a casa Fénix es nuevo mega campeón de AA Mediotiempo 1 a 19 que dijo LA Park tras desenmascarar al hijo del fantasma Mediotiempo 2 40 nos faltó inteligencia para ganarle a América Patiño Mediotiempo 1 a 16 Roberto Hernández tiene el sueño de una final Mediotiempo 1 a 44 el equipo sintió el traje Diego Alonso Mediotiempo 1 a 35 Henry Martín no se considera el héroe de América Mediotiempo 1 a 32 no podemos arrancar los juegos a medio gas Piojo Mediotiempo 0 a 55 América demostró coraje Pol Aguilar Mediotiempo 1 a 2 ante ante Pumas nunca estuvimos en la lona Gudeo Mediotiempo 0 a 34 ante América pecamos de inocentes Pablo Barrera Mediotiempo 1 a 35 el bar ya está en su prueba Piloto Mediotiempo 0 a 46 siguiente hace unos años había un jugador de chivas que la rompía con todo y en Europa le echaron el ojo para llevárselo pero Jorge Vergara le cerró las puertas ¿Les suena el nombre de Alberto Medina? El ex crack rojiblanco fue entrevistado para el programa Los Líderes del Rebaño y confesó que después del torneo Esperanzas de Tolon Rugeri se lo quiso llevar a Lens de Francia pero el dueño de chivas le dijo que le faltaba experiencia y no lo dejó salir En ese mismo torneo en Francia jugó Cristiano Ronaldo y terminó por cerrar su pase de Lisboa a Manchester No sabemos cómo le pudo haber ido al venado en Europa pero seguro que él se quedó con la espinita Más noticias en MSN Vergara le pide perdón a Rodolfo Pizarro